¡Puñeca! Yo llegué a la dirección que tú me dices Por tu amor como loco preguntaba Y la puesta sin desea la tocaba Era linda por tu amor desesperada ¡Puñeca! 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 Yo llegué a la dirección que tú me dices Por tu amor como loco preguntaba Y la puesta sin desea la tocaba Era linda por tu amor desesperada ¡Llega, señora! ¡Llega! ¡Vamos al swing! ¡Llega, señora! ¡Llega, señora! Yo si te buscaba, yo si te buscaba Vámonos a mi abrite, era mi lagaba Vámonos a mi abrite, era mi lagaba Era mi vinera, era mi lagaba Era mi vinera, era mi lagaba Ay mi madre Vivo acá Lleva de aquí Música Yo estoy en Nueva York, es mariricana Yo gozo mi amor, es mariricana Yo gozo el valor Oye negra viva, yo si te buscaba Oye negra viva, yo si te buscaba ¡Puñeca! Lleva, llega ¡Lleva, llega! ¡Locatú! ¡Lleva, llega! ¡Loco me coja! 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 ¡Suscríbete al canal!